Jornada histórica. Tras años de intentos fallidos, una de las ramas del Congreso logró dar el paso para derogar la controversial ley reservada del cobre, que hoy entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las utilidades que deja el mineral. Polémica norma creada en 1958, fortalecida en el régimen militar. Sucesivos intentos sin éxito por parte del Parlamento para modificarla. 22 años de democracia tuvieron que pasar para aprobar un cambio. Presupuestos fijados por cuatro años y supervisión de los gastos por la Contraloría marcarán la nueva etapa. Más allá de algunas diferencias puntuales que puedan subsistir, la forma en que la Cámara de Diputados ha abordado este importante proyecto es ejemplar. Consenso entre los parlamentarios. Financiar las capacidades estratégicas de la defensa sin mirar el color político del gobierno de turno. El sector político chileno está demostrando que es precisamente en materias como esta, relaciones exteriores y defensa, donde no hay dos opiniones. Siento una gran alegría histórica y una verdadera emoción de saber que hemos dado el primer paso para el entierro de la ley reservada del cobre y que se abre paso a un nuevo sistema de financiamiento. Hubo sí una diferencia. El piso anual de financiamiento será de un 70% del promedio del gasto en defensa de los últimos 10 años, cifra excesiva para algunos si se considera que se aprobó un fondo de contingencia estratégico que incluye un ítem de gasto de oportunidad que permitiría adelantar compras de material bélico si la oferta es buena. Y hemos aprobado un fondo de contingencia para compra de armas en ventas de oportunidad, los sales de las armas, que genera toda una distorsión en el sistema de defensa y que no es acorde con la estrategia nacional de seguridad y defensa. El proyecto fue derivado al Senado, corporación que lo analizará a más tardar en julio, según contemplan las urgencias legislativas, para dejarlo en condiciones de ser promulgado como ley de la república. Guillermo Navarro, CNN Chile.